Suena para mi acordeón Toca su melodía de amor Puedes llegar a él con sentimiento Que comprenda que yo aún le espero Suena para mi acordeón Dile que si vuelve estoy aquí Que duerme junto a mí su voz querida Que comprenda que yo aún le espero Dile que su cama sigue aquí Que prometió la rosa en el jardín Dile que aunque vibra en Nueva York Bien fácil es venir en un avión Suena para mi acordeón Puedo sentir que lloras por él Encadeno con su risa tu lamento Y comprendo que tú aún le esperes Dile que su cama sigue aquí Que prometió la rosa en el jardín Dile que aunque viva en Nueva York Bien fácil es venir en un avión Dile que su cama sigue aquí Que floreció la rosa en el jardín Dile que su cama sigue aquí Dile que aunque viva en Nueva York Bien fácil es venir en un avión Muchísimas gracias Buenas noches a todos por estar aquí Les estoy presentando dos de los temas De mi próximo larga duración Sola en libertad Como os podéis imaginar Lo que acabo de cantar Se llama acordeón Y la canción que voy a hacer ahora Es un hermosísimo tema Que me ha escrito un enorme autor Que se llama José Luis Perales Creo que Ahora le damos un aplauso Después todo fuerte Porque nos estará viendo desde Cuenca Creo que es un poco la historia De la lucha cotidiana De cada persona que tiene Que volver a empezar cada día En una nueva historia En una nueva aventura En la lucha diaria Por eso se llama Voy a empezar de nuevo Voy a romper Con todo mi pasado Voy a empezar de nuevo Voy a borrar las huellas De tus manos Voy a llenar mi huerto De blancas mariposas Voy a abrir las ventanas Y que me inunde el sol Que despierten las flores del jardín Y que salga la luna Para verme partir Porque hoy quiero matar Lo poco que me queda De ti Porque aún puedo soñar Que alcanzo las estrellas Sin ti Porque hoy quiero vestirme De primavera Compartir mi vida Con quien lo quiera Porque aún me quedan besos Y caricias dormidas Esperando un minuto Esperando un minuto De amor Que quizá con el tiempo Llegará Porque hoy quiero matar Lo poco que me queda De ti Porque aún puedo soñar Que alcanzo las estrellas Sin ti Porque hoy quiero vestirme De primavera Y compartir mi vida Con quien lo quiera Porque aún me quedan besos Y caricias dormidas Esperando un minuto De amor Que quizá con el tiempo Llegará Voy a romper Con todo este silencio Que está matando el alma Voy a buscar estrellas Con el alma Voy a sembrar el cielo Con mil palomas blancas Voy a dejar la noche Para volar al sol Que se duerma la lluvia En el jardín Y que salga la luna Para verme partir Porque hoy quiero matar Lo poco que me queda De ti Porque aún puedo soñar Que alcanzo las estrellas Sin ti Porque hoy quiero vestirme De primavera Compartir mi vida Con quien yo quiera Porque aún me quedan besos Y caricias dormidas Y caricias dormidas Esperando un minuto De amor Que quizá con el tiempo Llegará Voy a romper Con todo mi pasado Voy a empezar de nuevo ¡Gracias! 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 Gracias.